Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo día de Lashmi. Lashmi es salud, Lashmi es belleza. Hoy 23 de marzo ya estamos en mera primavera, en el apogeo de la primavera y muy contenta yo, su servidora Áñez Calante, para presentarles en este lindo espacio. Ahora vamos a hablar, aparte de que hablamos siempre de la espiritualidad, del crecimiento interior, de la belleza, también vamos a hablar algo muy, muy lindo sobre las piedras que podemos tener, que tenemos aquí en nuestro país y se hacen varias collares y esta parte de moda que está siempre prendida y muy adelante, que la gente les gusta ponerse un collar con una piedra especial y ustedes saben que la bisutería no falta, siempre en el arreglo personal. Y por consiguiente tengo una linda persona, ella se llama Vero Quirós, me da mucho gusto tenerte, Vero. Muchas gracias. Tú manejas, eres, tienes esta marca, ¿verdad? Es tu marca que hiciste de bisutería. Así es. ¿Qué me puedes hablar de ella? Dime. Bueno, pues Vero Quirós es una marca, precisamente como lo mencionas, de bisutería fina. Nosotros elaboramos todas estas piezas con diferentes tipos de materiales, piedras naturales, por mencionar algunas. Utilizamos ágatas, cuarsos. Cuarsos también. Así es. Ay, qué lindo. Es lo que estoy viendo y no sé, amigos que nos están viendo, si están viendo toda esta parte, qué lindura, ¿eh? De collares. Muchas gracias. Ustedes mismas lo hacen. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge para tener esta, de dónde surgió la idea? ¿Cómo nace? A ver, comparte. Bueno, pues, Vero Quirós surge como un hobby realmente. Yo siempre me, a mí me apasionan los accesorios, entonces, pues, hubo una ocasión en que dije, bueno, ¿y por qué no hacer mis propios accesorios, no? Entonces, empecé yo a hacer realmente, pues, que digas que tomé un curso o algo, pues, no, ya es como que un don que traigo. A ver, lo traes. Ajá, entonces, este, pues, empecé a desarrollar ciertas piezas y, bueno, ya conforme han pasado los años, decidimos ya hacer de Vero Quirós una marca registrada, ¿no? Ok, estoy viendo cómo, o sea, cuando hacen un modelo, especialmente en alguna mujer en especial, este, toman en cuenta la edad para gente joven, para gente madura, ¿cómo, cómo va eso? Porque a lo mejor, yo digo, a lo mejor a mí no me queda este. Ajá. También por mi forma de cara o por mi personalidad, yo creo que cada quien tiene su personalidad, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, mira, realmente no hay como una regla, ¿no? Para diseñar, sino que te sale en el momento. Puedes agarrar como idea para crear algo, la televisión, una revista, vas caminando en la calle, ves a la chica y dices, oye, yo le haría tal collar, ¿no? Ok. Este, sí tenemos que diseñar para todos los estilos de, de, de mujer. De mujeres. Porque creemos que, pues, todas las mujeres tenemos que lucir, este, pues, muy guapas al día a día, ¿no? Entonces, tenemos colecciones para, para teens, tenemos para la, la mujer clásica, la mujer vanguardista, atrevida, como por ejemplo esto que puedes ver aquí, ¿no? Sí, o sea, qué belleza, ¿qué, qué piedra es ese? Mira, este, esta gargantilla es elaborada con base de piel, todo, todos los detalles y esos son hechos a mano por nosotros, el tejido que tiene con la cadena, utilizamos lo que es la chapa de oro y bueno, este trabajo igual es todo artesanal, son perlas cultivadas con lajas de ágata. Ok, o sea, va la piel, la piedra. Sí. No, o sea, es un trabajo increíble. Así es. Por ejemplo, este es un brazalete, nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes son diseños personalizados, diseños exclusivos, diseños que, que por ejemplo, dices, quiero un brazalete, a veces vas a la tienda y compras lo que hay, ¿no? Pero realmente dices, sabes que, pues, a mí me gustaría estaría menos ancho o me gustaría de tal combinación o así, entonces nosotros es lo que hacemos, nosotros es lo que les ofrecemos a nuestros clientes. O sea, pero si yo quiero algo en especial, yo te digo, sabes que, me gustaría algo así, no tan ancho, ¿me lo haces? Así es. De acuerdo a como yo te digo. Así es. Y es donde hace uno un clic, ¿verdad? Así es. Porque también eso tiene que ver mucho de que nos entendamos y de que cómo quiero las cosas, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Sí, de hecho, a lo que tú visualices, ¿no? Si tienes algún evento especial, pues también nosotros, si tienes el vestido, ¿no? Entonces, este, te hacemos lo que ya te hayas imaginado, ¿no? Cómo, cómo te quieres ver ese día, nosotros te lo hacemos realidad, de la medida que tú, que tú lo quieras. Más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer algo así? Un, una, ¿qué es? Collar, gargantía, gargantía, sí, penchera. ¿Cómo leyes? ¿Cuánto tiempo se tarda? Bueno, realmente, este, esta, esta penchera sí fue así como un caso especial, se hizo para un evento de moda, pero tenemos, ¿qué te gusta? Desde tres horas se puede tardar un collar, hora y media. Tenemos collares que nos hemos tardado hasta dos días, ¿no? O sea, realmente como todo es hecho a mano, es un trabajo artesanal y, bueno, por eso nosotros difundimos mucho el trabajo y el, eh, mexicano, ¿no? Es que exactamente lo que creo que tenemos que tomar muy en cuenta que todo esto es mexicano. Así es. Qué mejor y que nuevamente recordemos que México tiene muchas capacidades, tenemos muchas cosas para sacar adelante y aquí hay una prueba de ello. Con todo esto que nuestro país nos brinda, miren nada más qué hermosura de collares de bisutería que tenemos aquí presente, es hermoso. Muy bien, Vero. ¿Ustedes están en algún lugar fijo? ¿Dónde, si la gente está, te quiere contactar? Dime, ¿cómo, dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como accesorios Vero Quirós. Nosotros, este, vendemos por internet internet y tenemos algunas distribuidoras en algunos estados de la república. Ok. ¿Vendes por mayoreo también? Si hay gente que está interesada de venderlo de ustedes y que quiere a lo mejor tener un establecimiento, poner, ¿das también se puede esa forma de por mayoreo? Así es. ¿O nada más es puro menudeo? No, de hecho, nosotros vendemos lo que es mayoreo y menudeo también. Ah, ok. Así es. Muy bien. Como ahorita a mí, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me quedaría a mí ahorita? Bueno, de acuerdo, ajá, sí, de eso hubiéramos pensado. ¿Eso hubiéramos pensado? Sí. Por ejemplo, para usar algún collar, tenemos que fijarnos mucho en lo que es nuestra complexión, de que si tenemos el cuello alargado o si lo tenemos pequeño, si somos altas o si somos pequeñas, si somos robustas o delgadas, ¿no? O sea, para todo estilo de complexión, o sea, tenemos el accesorio ideal. Por ejemplo, a ti ahorita como traes una blusa, pues, escotada, te iría bien un collar mediano. Mediano. Y como delgado, ¿no? Porque también siento que no me quedan las cosas muy llamativas. Muy llamativas, sí, sí. Y veo que a gente se la ponen y les luce hermoso. Sí, realmente aquí se trata de que cada uno, de acuerdo a su estilo, como tú te sientas bien. Encuentre. Sí, o sea, de hecho, hay veces que me toca que nuestras clientas lo ven en vivo y dicen, ya, o sea, yo quiero este collar porque se identifican inmediatamente con él, ¿no? O a lo mejor, no sé, hasta la propia piedra sea la que te, la que te escoge a ti. Sí, sí, sí. Sí, hay momentos en que la piedra, exactamente como dices, te llama y es donde nosotros decimos, ay, es que no sé, pero yo lo vi y de todos fue la que, la que me gustó. Sí, el que más me gustó. Pero también, ahorita en el siguiente segmento, me gustaría que me hablaras un poquito. Yo tengo un spa, un spa y tú manejas muchas piedras también. Así es. Esa parte de sanación. Me gustaría que compartiéramos un poquito, a ver qué, qué me recomiendas, qué piedras para tener en mi spa. Claro que sí. Seguimos en un momento. Gracias por compartir.